Tienes un flow que nadie puede y no se atreve a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para lo Tienes un flow que nadie puede y no se atreve a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para lo Ese pelo, esos ojos, tu mirada que me tiene loco Esos labios, tus caderas, de tus atributos eso es solo un poco Y eso es lo que me encanta de ti Solo lo que quiero es sentir tu cuerpo junto a mi Así que boom, boom, suena mi boom, baba activo Eres ruda y fría pero cambias cuando estás conmigo En épocas de frío y apa que quiero abrigo Si al bailar en la pista eres quien destroza el sonido Así que baja tu cadera hasta el piso y stop Dale a tu meneo que siempre es el mejor No dejes de hacerlo hasta que diga stand up Y sigue destrozando el sonido del hip hop Tienes un flow que nadie puede y no se atreve a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para lo Tienes un flow que nadie puede y no se atreve a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para lo Marcando el paso, camina y no hace caso Pero yo si traspaso esa barrera A mi me quieres sin cartera Altera mi sentido, se me quita lo sufrido Es leona sin rugido Cállala con Betty, festeja su victoria sin confeti Va con sus amigas Petty Letty pero ella es la más pretty No presume, deja enamorados con perfume Su marca registrada y todos lo consumen Ella es el centro, yo alrededor Se nota entre la multitud su resplandor Las demás tienen envidia, peces esta natura no se maquilla Como no fijarse en ella si la llevo en la capilla Baila brutal, tiene pasos propios, es original En una de esas te da el paro, te manda pa'l hospital Como mi chica, no hay nada igual Tienes un flow que nadie puede y no se atreve a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para lo Tienes un flow que nadie puede y no se atreve a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para lo Ella no quiere parar de bailar Y nadie puede detenerla al pasar Ella no quiere parar de bailar Y nadie puede detenerla al pasar Ella me quiere cuando le empiezo a rapear Con sus movimientos a ritmo de boom bap Ella me quiere cuando le empiezo a rapear Con sus movimientos a ritmo de boom bap Tienes un flow que nadie puede y no se atreve a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para low Tienes un flow que nadie puede y no se atreva a tumbarlo Y cuando sales de repente es inminente para low